¡Hola! Hoy vamos a hacer desaparecer a mi hermana. ¿Y cómo vas a hacer? Voy a agitar mi varita mágica invisible y va a desaparecer. A ver, dale, así le desaparecer. Abra cadabra, pata de cabra, que desaparezca ya. No, pero ahí se agachó. Bajá los brazos, Ampi, a ver. A ver, así le desaparecerá, dale. Abra cadabra, pata de cabra, que Ampi aparezca. Miren, va a desaparecer mi hermana. ¿Y no se desapareció o no? ¿No está? ¡Ay, se desapareció! Creo que estaba pensando en... ¿Pero dónde está ahora? ¿Nos quedamos sin hermana? ¿Sin hija? Creo que... Creo que está en... En esta... ¡En esta fe! Ahora, papi, me parece que ahora meterme en Ampi. ¿No es esta hora? Voy a desaparecer. Voy a desaparecer yo. Bueno, dale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Va a desaparecer. ¡Ay, mamá! Va a desaparecer Ampi. Va a desaparecer a mi hermano. Dale. Para Pini, para Pini. Voy a probar el chat, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Desapareció? ¡Ay, Dios! Para mí que está dentro de la maceta. Vamos a ver. A ver. A ver. ¡No está! ¿Desapareció? ¡Sí! ¿Y dónde está? ¿Lo vamos a extrañar? ¿Por qué no vamos a ver? La ponen acá. ¿Dónde está? ¿Me subís? ¿Pero y Santi? ¡Es ahí! Subir en la mesa. ¿Y si qué? Lo hiciste aparecer ahí. ¡Qué! Estás acá. ¿Y cómo apareciste? Esto, yo no lo puedo creer. La magia que tienen ustedes dos. Ahora queda el brazo. Basta el cabra. ¡Que aparezcas en la cocina! ¿Qué? ¿Cómo apareciste acá? ¡Basta! ¿Cómo hiciste eso? ¿Vos sos un mago, de verdad? Ahora queda nada. ¡Oh, esta! Basta, basta, basta. ¡No me van a... ¡Abra acá! ¡No, no, 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 no! Ahora queda nada. ¡No me van a... No me van a career semana! ¡Abra acá! ¡eef! ¡Que te ponen ya! ¡Jajaja! ¡Me van a te ir! ¡Gracias!